¿Qué es el efeméride muy importante que se produce este año, el año 2017? En el que confluyen varias cosas muy importantes en esta ciudad. Hace 70 años, en Linares, murió un joven, un joven de tan solo 30 años, pero era un maestro. Y en el Hospital de los Marqueses de Linares, que hoy también, este año, también cumple el centenario de su inauguración, murió un matador de toros y nació un mito. Me estoy refiriendo concretamente a la figura de Manolete. Hace 70 años que Manolete muere en esta ciudad, en el coso de Santa Margarita, en el que confluye también que este año se conmemora, se celebra el 150 aniversario de su inauguración. Y además, en este año, también se celebra el centenario del nacimiento del maestro. Casi nada. Y sin embargo, desde el Partido Popular de Linares, estamos perplejos ante la apatía, la desidia y la falta de ambición para nuestra ciudad, del equipo de gobierno, que no ha tenido a bien hasta ahora, inducir una programación, realizar una serie de actividades a lo largo de todo el año, que hubieran beneficiado de forma importante y significativa a esta ciudad. Pero para explicarnos bien, tendremos que hacer un recorrido, sobre todo en los últimos meses. Permítanme que les explique que fue en el año 2016, justo antes de la elaboración de los presupuestos municipales para el 2017, cuando el Partido Popular de Linares eleva al Pleno del Ayuntamiento una moción recordándole al equipo de gobierno el año que se nos venía encima, ¿verdad? Un año tan importante que no es sólo importante culturalmente. Un año tan importante que hubiera requerido de ese esfuerzo presupuestario para haber conmemorado todos estos acontecimientos de primera magnitud, como merece y como hubiera sido muy recomendable, por muchos factores. Pero sobre todo beneficiaría al engrandecimiento de la figura del mito del toreo, el maestro reciente de la tauromaquia, como es Manolete, y también los edificios, la cultura, la singularidad y las singularidades de nuestra ciudad. El PP del Partido Popular de Linares llevó a Pleno en el mes de octubre una moción que pedía básicamente esto. Primero, que se habilitara una partida para conmemorar esta efeméride y también que se organizara una comisión específica para tratar todos estos temas, con detenimiento, con minuciosidad, con perfeccionismo, para elaborar un programa durante todo el año. ¿Qué ocurre? Que en este Pleno nos votan que no, que ya se estudiará, que la propuesta vendrá. O sea, nos lo devuelven a los corrales, Vargas el Argox, Taurino, nos la devuelven a los corrales y dicen que ya se estudiará. Bueno, estamos hoy a primeros de junio y hasta ahora les puedo asegurar que en el Ayuntamiento no se ha hablado ni una sola palabra al respecto. Pero no contento del Partido Popular con lo que estaba ocurriendo, donde veíamos que se nos escapaba una cantidad importante de recursos y de aspectos vinculados a todas estas conmemoraciones, nosotros, o sea, concretamente yo como diputada provincial, lo llevo a la Diputación en el mes de abril, donde solicito la colaboración de la Diputación para conmemorar todas estas efemérides. Y cuál es nuestra sorpresa, que afortunadamente en Diputación nos votan que sí. Nos votan que sí y entendemos, nos relajamos un poquito, ¿verdad? Pero siguen pasando los días y aquí no viene ninguna propuesta por parte del equipo de gobierno, a pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que hemos instado de forma extraoficial a distintos representantes del equipo de gobierno, haciendo un llamamiento, una llamada de atención para que nos explicaran, que nos tranquilizaran, que nos dijeran algo, que pusieran sosiego en este anhelo que tenía el Partido Popular de conmemorar estos acontecimientos de forma importante. Hay que decir que otras ciudades, unas con mayor vinculación y otras con menor vinculación a la figura del maestro, ya lo han hecho en su programación cultural festiva. Bueno, concretamente que sepamos y tengamos, y de gran notoriedad, ya lo ha hecho la ciudad de Valencia a través de exposiciones, conmemoraciones, charlas, coloquios. Córdoba, como no puede ser de otra manera, patria del cuarto califa y también Sevilla. Pero en torno a la figura de Manolete no solo se mueve la tauromaquia. De una forma importante la tauromaquia, pero es que en torno a la figura del maestro, maestro de maestro y primer exponente de la tauromaquia actual, se mueve también un abanico tan importante que podríamos llamar que es como una verónica perfecta a dos manos, donde por una parte aportan los recursos económicos vinculados a la hostelería, a los hoteles, a la cultura, a la singularidad de nuestra ciudad y por otra parte también se mueven exponentes tan importantes como la pintura, la poesía, la ópera, el teatro. Entonces por eso decíamos que esta efeméride nos parecía tan importante, tan digna de reseñar, tan digna de trabajar por ella, que lamentamos profundamente que el equipo de gobierno haya dejado pasar medio año para ver qué nos proponen ahora, entendemos que de forma un tanto precipitada y a carzón quitado, porque se podían haber hecho las cosas de forma mucho más minuciosa, de mucho más perfeccionista y contando sin duda alguna con la colaboración de muchos más agentes donde hubieran participado muchas más personas, mucha más categoría, mucha más calidad, mucho mejor, ¿verdad? Entonces por eso queremos decir que de alguna manera, de alguna manera nos ha pillado el toro, nos ha pillado el toro, vamos a ver cómo resolvemos este conflicto y vamos a terminar adecuadamente esta faena. Para eso, como al Partido Popular de Linares no nos ha pillado el toro en tan gran medida como al equipo de gobierno, nosotros hemos elaborado una serie de propuestas, unas que va a realizar el Partido Popular de Linares, otras que vamos a trasladar al ayuntamiento en una comisión de cultura que se va a desarrollar, entendemos que pronto, por la que nosotros sí le vamos a exigir eficacia y eficiencia. A nosotros mismos, como lo venimos haciendo sistemáticamente, siempre, siempre, y a ellos porque vamos a estar detrás muy vigilantes y muy entregados para que esta faena salga en condiciones. La ocasión lo merece. Pocos años serán tan importantes en Linares como el 2017, por todas las razones que anteriormente le expliqué. Tenemos ahí conmemoraciones importantes vinculadas sobre todo a la figura de Manolete, que murió además en nuestro hospital, del que este año se cumple el centenario, nuestra plaza, el 150 aniversario, por desgracia a su trágica muerte en esta ciudad hace 70 años, precisamente en el año que cumplía 30 años el maestro, y del que hoy se cumple el centenario. No puede haber un bordado mejor para un capote tan inmenso, tan grande y tan espléndido como el que actualmente podría estar moviéndose en Linares. Y desde el respeto absoluto, desde la máxima expresión de complicidad con el equipo de gobierno y con esta ciudad, nos entregamos desde el Partido Popular de Linares a ser mozos de espada o simplemente de la cuadrilla de este equipo de gobierno para que de una vez por todas en esta ciudad empiece a trabajarse en serio por las cosas importantes, queden de lado las cosas que no son tan importantes y este 2017 hubiera requerido de muchísima más implicación de un presupuesto aparejado y de un ímpetu de trabajo vinculado a esta conmemoración. A continuación, nuestra portavoz Ángeles ya ha hecho un breve resumen de cómo ha transcurrido todos estos meses de elaboración de unas actividades conmemorativas. Sí, lo único que quiero recordarles es que cuando nosotros presentamos la moción, y como muy bien ha dicho ella, queríamos organizar una comisión organizadora en la que, entre otras propuestas, llevábamos la creación de un congreso internacional, también llevábamos, que además considerábamos que era muy importante el hermanamiento con la ciudad de Córdoba, puesto que allí nació Manolete y aquí el Linares murió. Consideramos crear un concurso para hacer un logo y luego también poner en venta unos souvenirs, una página web y sobre todo también que desde el ayuntamiento se apoyasen a todos aquellos colectivos que quisiesen hacer de manera privada también, pues conmemorar, hacer algún tipo de programación conmemorando todas estas fechas tan importantes. Ella ha dicho que ya ha sido en Córdoba, en Valencia, en Sevilla, yo quiero añadir que en Madrid también se ha empezado a conmemorar toda la actividad en torno a la figura de Manolete, también en otro lugar, en Badajoz, en la provincia de Badajoz, que tampoco es que esté tan relacionada con Manolete, también se han hecho allí en diferentes municipios de Badajoz, con lo cual nosotros queremos apostar por que el Linares se haga y que además nosotros, aparte de conmemorar el centenario y la muerte de Manolete, unamos el 150 aniversario de la Plaza de Toros. Por todo ello, podemos considerar oportuno aportar y registrar una serie de propuestas, todas estas giradas para celebrar todas estas conmemoraciones que tenemos, que voy a pasar a leerles, aunque luego les explique un poco las que son. En primer lugar, la organización de un almuerzo o cena, eso se puede ver luego en la comisión pertinente, homenaje a los ganadores del trofeo Manolete, a lo largo de la historia. Creemos que hay que hacerle un merecido homenaje y reconocimiento por la labor artística que Toreros de tanto prestigio tienen ese trofeo, un trofeo que se da aquí, en nuestra ciudad. Entonces, consideramos que junto con esos ganadores de los trofeos, los que puedan venir, los que quieran venir, aparte de todos los aficionados que quieran asistir a esa cena o almuerzo, pues también se puede contar con miembros precisamente del jurado del trofeo Manolete, con ganaderos, con veterinarios, críticos taurinos, periodistas, etcétera. Esa es la primera que vamos a exponer en la comisión. La segunda es la creación de un foro y una ponencia con la colaboración de la Escuela Taurina de Jaén. Nosotros hemos tenido contacto tanto con el director de la Escuela Taurina como con algunos toreros de aquí, de Linares, y creemos que hay que poner en valor la Escuela Taurina. Hay muchísimos jóvenes aficionados a los toros y hay que también darle muestras de componencia con un foro para que puedan intervenir todos estos jóvenes. En tercer lugar, un certamen de pintura rápida que, bueno, nos gustaría que llevase el título Los Rincones de Manolete, ese certamen de pintura rápida, ese concurso, se haría al aire libre, en diferentes zonas en las que estén vinculadas, estén relacionadas con Manolete. En la comisión se organizarían un poco las bases y los premios, etcétera. Y propondríamos también que una vez que ya se hayan hecho el certamen, se hayan deliberado y se hayan dado los premios, pues sería conveniente exponer después esa obra, pues para que durante un tiempo prudencial, para que también todo el mundo pueda conocerla. En cuarto lugar, como biógrafo de Manolete, es muy conocido Paco Laguna. Entonces, la propuesta que llevamos también es que se pueda organizar una ponencia, que la de él, que incluso como él tiene el Museo de Manolete, pues si pudiese ser que trajese y que pusiese algunas piezas para que también aquí en Linares podamos acceder todos a ellas, pues también sería muy importante. En quinto lugar, un encuentro de bandas de música, en el que el Paso Doble Taurino sea el protagonista. Gracias a Dios, porque no podemos decir de otra manera y tenemos que felicitar a las bandas de aquí de Linares. Tenemos muchas bandas de muchísima calidad, tanto los músicos como los directores de ellas. No voy a nombrarlas a todas, porque entonces me puedo dejar algunas. Pero entonces hemos pensado hacer un encuentro de bandas y invitar a través del hermanamiento que queremos hacer con Córdoba también a algunas bandas que pudiesen venir de la ciudad de Córdoba. En sexto lugar, una jornada. Nos parece muy interesante dedicarle una parte importante a los ganaderos, a la ganadería. Entonces, creemos conveniente organizar una jornada y foro con ganaderos que bajo el título El Toro, el Toreo y la Lidia de Manolete nos puedan adentrar un poco y enseñar, mostrar más bien la perspectiva desde el punto de vista de los ganaderos que no es tan conocida como la de los toreros. En séptimo lugar, creemos conveniente realizar una exposición de pintura en torno a las dos efemérides que aquí celebramos, que sería el 150 aniversario de la Plaza de Toros, el 70 aniversario de la muerte de Manolete. Y eso lo podríamos hacer en el Pósito porque, a ver, el lugar lo requiere, se puede hacer allí perfectamente esa exposición de cuadros, está preparado para hacerlo. Allí también hay una parte dedicada a Manolete, entonces consideramos que sería un sitio bonito, de prestigio, para poder hacer esa exposición. En octavo lugar, pedimos también visita guiada a la Plaza de Toros, de Santa Margarita, pero que no se quede solo en la visita guiada, sino que pensamos que se puede informar también aspectos de la historia de la Plaza de Toros, puesto que al ser el 150 aniversario, se puede contar un poco la historia, cómo se construyó, cuándo se construyó, etcétera. O sea, que se cuente un poco también la historia para conmemorar este 150 aniversario. En noveno lugar, impulsar la organización de un festejo taurino. conmemorativo de estas efemérides. Creemos que al menos desde el Ayuntamiento deberíamos de intentarlo. Ya sabemos que la Plaza de Toros es privada, que no es competencia del Ayuntamiento, pero bueno, lo trasladamos porque además es una petición que en concreto muchísimos miembros de las Peñas de Linares y también muchos aficionados nos lo han pedido, que se haga un festival taurino conmemorativo de estas fechas. Y en último lugar, creemos también conveniente hacer un encuentro entre Peñas, taurinas de Linares, aquí sabéis que hay cinco Peñas, pues con Peñas de Córdoba, siguiendo la idea del hermanamiento que tenemos con esta ciudad. Ese hermanamiento, sería cuestión de verlo luego ya en la comisión, habíamos pensado que se podría hacer un sitio bonito, el Teatro Cervantes, porque está adecuado para ello, pero también, depende también del número de personas que fuese, al conmemorar el centenario del Hospital de los Marqueses, como ha dicho Ángeles antes, pues también sería un lugar muy bonito para hacer ese encuentro de Peñas. Todo esto lo hemos presentado, lo hemos registrado, para verlo en la Comisión de Cultura. Estas son nuestras propuestas. Nosotros tendemos la mano para contribuir a poner en marcha todas estas propuestas y las que, desde otros partidos políticos, por supuesto también se oferten, porque sería un revulsivo cultural muy importante para nuestra ciudad. Y ahora, como muy bien ha dicho ella, nosotros, junto con las propuestas que hemos presentado al Ayuntamiento, hemos elaborado también una programación, no más humilde, porque es igual de bonita, pero sí más asequible a lo que aquí, desde el Partido Popular, podemos hacer. Quiero dar las gracias, como no puede ser de otra manera, en primer lugar, al área de Cultura del Partido Popular, porque sin ellos, ni las propuestas que hemos llevado al Ayuntamiento, ni la programación que vamos a hacer aquí, sería imposible hacerlo. Siempre están dispuestos a reunirse, a hablar con, en este caso, como era el tema taurino, con aficionados del mundo del toro. Y queremos atender a todas las iniciativas y propuestas que nos han demandado, si no a todas, porque, bueno, son muchas y algunas no las podemos hacer, a todas las que hemos considerado que sí se pueden realizar desde el partido. Es bien, es verdad, que les voy a presentar un esbozo de ellas, porque hay fechas que no tenemos cerradas, títulos de algunas ponencias que tampoco, que están un poco en el aire. Pero, para que tengan, por lo menos, una primera idea de la programación que desde el Partido Popular vamos a realizar, pues voy a pasar a explicársela un poco. En primer lugar, vamos a realizar un ciclo de ponencias. Si bien, es verdad, como les he dicho, que los títulos no están cerrados, las fechas tampoco, pero sí contamos con colaboradores, les puedo decir, como el alcalde de Humanes de Madrid, el director de la Plaza de Toros de las Ventas, el director de Prestigio... Entonces, no puedo dar todavía las fechas cerradas, pero van a ser unas ponencias muy interesantes. También vamos a realizar, en segundo lugar, un encuentro y mesa redonda que girará en torno a la figura de uno o dos toreros. También pensamos, cuando hagamos esa mesa redonda, que vendrán peñas de los toreros que puedan venir y, además, aficionados, porque se trata de eso, al hacer una mesa redonda con toreros de prestigio, pues que el tú a tú es lo que más le gusta a los aficionados. Entonces, eso lo podremos realizar también aquí en el Partido Popular. En tercer lugar, y como una... No sé si lo más importante, bueno, pero lo que a nosotros también nos ha gustado mucho y agradecer en primer lugar también a la colaboración que vamos a tener con esta actividad, que es una exposición taurina que conmemore el 150 aniversario de la plaza, que no lo podemos obviar, y también la figura de Manolete, que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Bien, nos van a aportar numerosas piezas de coleccionistas. Entre ellas, pues, hay cartelería, hay cuadros, postales, libros, bustos, trajes de luces, vestimenta relacionada con el mundo del toro, bueno, un sinfín de objetos que vamos a tener el honor de poderlos inaugurar aquí en la sede del Partido Popular. Y, por último, nuestra cuarta actividad, clausuraremos nuestra programación con un homenaje a la figura de Manolete. Se realizará una ofrenda floral aderezada con una pieza musical y sí le concretaremos más adelante la hora y el lugar exacto en el que tendrá lugar esa clausura de nuestra programación en honor a la figura de Manolete y de la Plaza de Toros. Cuando lo tengamos todo ultimado, no se preocupen, porque se lo daremos a conocer, ya saben, a través de diferentes medios, pero además haremos, aparte de las redes sociales, haremos una cartelería, haremos dísticos, en las que tendrán cumplida nota, información muy exhaustiva de toda la programación. Yo, por mi parte, simplemente decirles que el Partido Popular ha mostrado durante estos... Pues yo le puedo decir que fue después de la última feria. Empezamos ya a pensar un poco en las celebraciones que este año teníamos que empezar a realizar. Pero bueno, junto con seguir apostando y afianzando la cultura, realmente nosotros consideramos que sería un estímulo muy importante para la economía y para la imagen de Linares. No podemos ni debemos quedarnos atrás en conmemorar estas fechas tan importantes. Muchas gracias.